Domingo IV del Tiempo Ordinario En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Jesús habla al pueblo. Le escuchan todos, ricos y pobres, justos e injustos, pecadores y buenos. Y ahora, pongamos esta palabra de Jesús en nuestros días. También la dirige a todos, pero hace especial hincapié en los que son pobres o lloran o pasan necesidades. Y hoy día, a pesar de tanto avance social, dicen, a pesar de ello, hoy día hay demasiado sufrimiento. Demasiados que sufren. Volvamos al monte de las bienaventuranzas. Jesús les llama dichosos bienaventurados, incluso en medio de esa situación injusta que padecen. No porque pronto serán liberados o ricos como los grandes propietarios de aquellas tierras, sino porque Dios está ya viniendo para suprimir la miseria, para terminar con el hambre y hacer aflorar la sonrisa en sus labios. Él se alegra ya desde ahora con ellos. No les invita a la resignación, sino a la esperanza. No quiere que se hagan falsas ilusiones, sino que recuperen su dignidad. Todos tienen que saber que Dios es el defensor de los pobres. Ellos son sus preferidos. Si su reinado es acogido, todo cambiará para el bien de los últimos. Esta es la fe de Jesús. Esta es su pasión y su lucha. Jesús no habla de la pobreza en abstracto, sino de aquellos pobres con los que Él trata mientras recorre las aldeas. Familias que sobreviven malamente, gentes que luchan por no perder sus tierras y su honor, niños amenazados por el hambre y la enfermedad, prostitutas y mendigos despreciados por todos, enfermos y endemoniados a los que se les niega el mínimo de dignidad, leprosos marginados por la sociedad y la religión. ¿Por qué el reino de Dios va a constituir una buena noticia para estos pobres? ¿Por qué van a ser ellos los privilegiados? ¿Es que Dios no es neutral? ¿Es que no ama a todos por igual? Si Jesús hubiera dicho que el reino de Dios llegaba para hacer felices a los justos, hubiera tenido su lógica y todos le habrían entendido, pero que Dios esté a favor de los pobres, sin tener en cuenta su comportamiento moral, esto resulta escandaloso. ¿Es que los pobres son mejores que los demás para merecer un trato privilegiado dentro del reino de Dios? Jesús nunca alabó a los pobres por sus virtudes o cualidades. Probablemente aquellos campesinos no eran mejores que los poderosos que los oprimían. También ellos abusaban de otros más débiles y exigían el pago de las deudas sin compasión alguna. Al proclamar las bienaventuranzas, Jesús no dice que los pobres son buenos o virtuosos, sino que están sufriendo injustamente. Si Dios se pone de su parte, no es porque se lo merezcan, sino porque lo necesitan. Dios, Padre misericordioso de todos, no puede reinar sino haciendo ante todo justicia a los que nadie se la hace. Esto es lo que despierta una alegría grande en Jesús. Dios defiende a los que nadie defiende. Librará al pobre que suplica, al desdichado al que nadie ampara, se apiadará del débil y del pobre, salvará la vida de los pobres, la rescatará de la opresión y la violencia, La conclusión de Jesús es clara. Si algún rey sabe hacer justicia a los pobres, ese es Dios, el amante de la justicia. No se deja engañar por el culto que se le ofrece en el templo. De nada sirven los sacrificios y holocaustos, los ayunos y las peregrinaciones a Jerusalén. Para Dios, lo primero es hacer justicia a los pobres. ¿Y para nosotros? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.